¿Qué es el Consejo Directivo de Proinnovate? Estamos nosotros muy motivados para continuar el trabajo que hemos emprendido con este proyecto cofinanciado por Proinnovate. No solamente como gobierno regional Cusco, que es la entidad ejecutora, sino como grupo impulsor del proyecto DER, que es el Consejo Directivo, donde integran entidades de las cuatro hélices, de las universidades privadas y públicas de Cusco, la Cámara de Comercio de Cusco y entidades de la sociedad civil organizada. Esto, más la Agencia Regional de Desarrollo Económico, que se ha incluido en el organiquirama de la entidad, del gobierno regional, va a hacer que nuestro proyecto DER, nuestro Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, se ejecute y continúe siendo priorizado en nuestra región. Creo que lo más importante, el producto más importante que hemos obtenido en la primera etapa del proyecto DER es el plan, obtener el Plan Regional de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento para la región Cusco, donde tenemos cerca de 30 proyectos priorizados para desarrollar nuestro ecosistema en tres áreas de especialización, en el área del sector agropecuario de alto valor agregado, donde sabemos que el sector agropecuario en nuestra región, de acuerdo a este estudio, tiene más del 59% de la población económicamente activa. El otro área de especialización es el turismo, le hemos llamado pueblo turístico de clase mundial, que queremos que sea el Cusco, y el tercer área de industrias creativas y culturales. Además de eso, hemos agregado un cuarto área de proyectos habilitantes, que necesitamos, es un área de proyectos habilitantes para mejorar nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento de la región. Ya estamos en la segunda etapa, dando inicio a la segunda etapa del proyecto DER para implementar tres proyectos priorizados de toda la cartera de proyectos del Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento. El primero es crear un fondo concursable de apoyo a la innovación y economía circular para emprendedores y empresarios de la región Cusco. Creo que ahí se va a poner el mayor fondo de cofinanciamiento. El segundo proyecto es Turismo 4.0, un área muy importante para nuestra región. Y el tercero es gestión de la innovación e incubación para emprendedores de nuestra región. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú